Muy buenos días, funcionarios del gobierno regional, muy buenos días, pueblo de Ica. Nos sentimos contentos esta mañana, acompañada por la ministra Nancy Lau, para hacer la apertura, para hacer la inauguración de un sistema muy interesante que debe de vincularse muy estrechamente al desarrollo de nuestro pueblo, al desarrollo de nuestra región. Para nosotros, como Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, es importante acompañar el crecimiento económico que experimenta el país. Cuando crece la economía, crece la producción y crece el empleo. Pero cada vez que hablamos de empleo tenemos que preocuparnos porque efectivamente los recursos humanos sustentan el crecimiento del empleo, efectivamente estén capacitados y estén en condiciones de empleabilidad. En los casos de estudios, ¿cuáles son las profesiones demandadas? Tanto en el ámbito superior como en el ámbito técnico. Y no que estudie algo que después vaya a sentir frustración porque no encuentra una ocupación en aquellos estudios que él ha concluido. Entonces es importante que se acude, que no haya ese desencuentro entre la oferta formativa y el mercado laboral. Igualmente para las empresas, la empresa, una pequeña empresa, quiere saber cómo hace para constituirse, cómo hace para formalizarse, cómo puede hacer un plan de negocios. También hay una oficina de acercamiento empresarial y podrá instruirle y ampliarle todas las bondades de la formalización, poner a su alcance todos los mecanismos para que pueda formalizarse, para que pueda desarrollar un plan de negocios, para ver cómo hace para rentables. Señores, los jóvenes, muchos de nosotros somos el sostén de nuestras familias y esperamos que esta instancia de trabajo sea real. Le hablo yo, señora, un joven iqueño, de madre iqueña y de padre limeño, que sea por favor, no para mí, porque yo gracias a Dios con pujanza me hice profesional, sino por estos jóvenes que esperan de ustedes, que esperan de ustedes, señores, porque de ustedes va a ser el futuro del progreso y bienestar para todos ellos. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! Está el servicio de todos y cada uno, y en forma totalmente gratuita, y esperamos justamente por eso, es importante, por eso es que la avenida de la ministra tiene por objeto hacer este calce con el sector empresarial para que nos diga cuáles son sus necesidades de empleo.